El Rayo Valenzuela sorprendió, le ganó al Pitbull Cruz y le arrebató el título mundial. Asimismo, como escuchan, el Rayo Valenzuela sorprendió, le ganó al Pitbull Cruz y le arrebató el título mundial. ¿Qué tal, mi gente? Regálenme un like, síganme aquí, suscríbanse El Vikingo con ustedes. Buena pelea, no fue mala pelea, fue una buena pelea entretenida y en la medida, a mi entender, en la medida que iba avanzando, creo que se iba despegando el Rayo Valenzuela, iba adquiriendo confianza, aguantó los golpes, dio algunos golpes buenos el Pitbull y conectaba más. Esa es la clave, moverse, conectar, mantener la distancia. Pitbull no encontró una manera consistente de cerrar la distancia y ahí perdió la pelea. Ahora, no solo la perdió ahí, la pierde de varias maneras. La pelea mostró, desgraciadamente para él, las falencias del Pitbull. Primero, que es muy pequeño para la 140, en 135 también es pequeño. Tal vez lo mejor es regresar después de perder el título. No sé, él pidió su revancha con todo su derecho. Claro está, pero mostró las falencias del Pitbull y hay que trabajar duro. Hay que trabajar duro porque no es fácil, no es fácil hacerte campeón mundial, convertirte en un fenómeno como el Pitbull y perder el título en la primera defensa. La distancia que le mostró el Rayo Valenzuela, José Rayo Valenzuela, la distancia que mostró el boxeo, esa mano derecha que mantenía a raya al Pitbull, conectó con la izquierda, conectó con buenos uppercuts. El Rayo, un gran porcentaje de rivales se hubieran ido a la lona con esos uppercuts del Rayo. No se fueron con el Pitbull por la mandíbula que tiene. Pero al final, creo yo, para que tengamos eso claro, primero que el triunfo es claro. Fue una decisión dividida. Para mí ganó apretado, pero ganó bien 8 a 4 en el peor de los casos. 7 a 5, pero ni empate ni triunfo para Pitbull. Una pelea apretada, pero la gana Rayo Valenzuela. Y más apretada por lo que ocurría en los asaltos, que de momento estaban apretados los asaltos. Pero Rayo hoy dio, muchachos, dio una demostración. Creo que mostró, repito, las carencias que tiene Pitbull. ¿Qué más? El hombre se recuperó de la derrota con el dominicano, noqueado, sorpresa. De última hora viene el caribeño, lo noquea. Después pierde con Colbert por decisión muy controversial. Debió ganar, le da la revancha, noquea a Colbert y sigue metiéndose hasta que le dan esta oportunidad. Le dan la oportunidad y le aprovechó el Rayo Valenzuela. De eso se trata en la vida. Y recuerdo cuando hablé en junio, estando allá en Las Vegas, en la pelea de Gervonta, donde estaba Benavides también, que le dije al papá de Benavides, a don José Benavides, oye, duro con el Pitbull. Y me dijo, porque él es el manejador del Rayo. Me dijo, venimos preparados, vikingo. Nosotros también estamos duros. Tenía toda la razón a quitarse el sombrero con el team Benavides, a quitarse el sombrero con el Rayo Valenzuela. Este tipo de historia nos demuestra por qué el boxeo, entre otras cosas, es tan apasionante. Porque no te puedes dormir en los laureles, para nada. No te puedes dormir en los laureles. Tienes que trabajar, tienes que luchar, tienes que batallar y tienes que ganar. El Rayo sorprende. Gervonta estaba hablando ya de, y le estaban preguntando, perdón, a Pitbull le estaban preguntando ya de Gervonta Davis. Se cayó, se cayó Gervonta con Lomachenko. Gana el Pitbull y va con Gervonta, la revancha. México, Estados Unidos, Pitbull con gran público, van a llenar una arena. Se cayó, se cayó. Ojo, en el boxeo nunca digas nunca. Ojo, no sorprendería que de momento un 135 y digan Gervonta contra el Pitbull después de una derrota. Eso ha pasado y ha pasado recientemente. Nunca digamos nunca, ¿no? No podemos asegurarlo en el boxeo. Pero creo que es un toque de atención para Pitbull. Primero celebrar al ganador siempre. Y me parece que con justicia el Rayo Valenzuela. El mexicano vino, batalló, se ganó su oportunidad y la ganó en el ring. Por un lado, lo ganó usando las habilidades que tenía y las ventajas físicas. Eso no es trampa ni mucho menos. Eso es lo que te dio. Le sacaba como 6 pulgadas. 5, 10 a 5, 4. Cuando lo estuve hablando durante la semana que estuve hablando del tail of the tail. Dijo, wow, 6 pulgadas. Está duro eso, ¿no? Pues eso era lo que le sacaba. Y lo aprovechó perfectamente. Eso por un lado. El ganador que usa sus ventajas físicas, boxísticas. Muy bien entrenado por Robert García. Que como me dijo mi amigo Checo Betancourt de Total Box. Está enrachado. Quitarse el sombrero con Checo, que lo tenía claro. Y en el caso de Pitbull, trabajar en esas falencias. No puede estar tirando esos volados constantemente. Porque si no conecta, pierde muchos asaltos. Y no da la impresión Pitbull que da un salto de calidad. Incluso la victoria sobre Rolly Romero, que no trajo nada. No da la impresión de que da un salto de calidad. Con todo el respeto que es duro. Que hay que tirarse 12 asaltos con el Pitbull. Hay que aguantarle 36 minutos. Hay que correr, hay que mover, hay que poner la mandíbula. Porque cuando te conecta muchas veces, baja la lona. Pero creo que no ha dado el salto de calidad Pitbull. Creo que le falta eso. Y eso tiene que trabajarlo con su equipo. Con su equipo, su manejador. Sean Gibbons, Money Pacquiao Promotions. Lo tiene que trabajar con sus entrenadores. Ver si se debe hacer algún tipo de cambio. Si se debe intentar algo nuevo. Para no caer en lo mismo. Para no quedarse estancado. Pero me parece a mí, va a tener oportunidad. Va a tener oportunidades. Está con PBC. Trae gente, es muy popular. No ha derrotado, no acaba con nadie. Miren al Rayo Valenzuela, precisamente el que lo derrotó. Pero creo que puede haber algún tipo de análisis. De qué es lo que ha pasado. Que me parece a mí que no ha dado el salto de calidad. Y en video posterior le voy a hacer el habitual Pitbull. Y ahora qué, rayo y ahora qué, etc. Viene por ahí la cosa. Por supuesto, aquí en mis plataformas, Eduardo Martel, el vikingo. Ahora, queda claro que Pitbull tiene que trabajar en eso. Una noche que fue festiva, que fue larga, que se demoró cantidad. La pelea de Crawford, en la que los dos cubanos, el que parecía que iba a noquear, no noqueó, que es Morel. El que parecía que no noqueaba, noqueó y sólido. Andy Cruz, Andy Ruiz, un empate mayoritario. Una pelea que dejó de, que fue aburrida. Después mostró su mano lastimada. Jared Anderson, el prospecto americano, lo sonaron y lo noquearon. Ojo, entonces fue una noche grande del boxeo. Pero el rayo Valenzuela fue un gran ganador y un gusto ganador de esta pelea. Ahora a ver qué es lo que viene. ¿Cómo lo vieron ustedes, señoras y señores? Si les gustó el video, por favor, regálenme un like aquí en YouTube. Like y suscríbanse en Facebook. Compartan, share y síganme. Estamos también en Instagram, arroba vikingo martel. Y donde la pasamos de maravilla en TikTok, arroba el vikingo martel. Gracias por estar aquí. Bendiciones. Los quiero mucho.